En el Hogar Infantil y Fuente Clara se llevó a cabo un carrusel del medio ambiente, en el marco de la estrategia Jugando, Creando y Explorando. A través de esta actividad se busca inculcar en los más pequeños la importancia de proteger los recursos naturales. Tiene como fin enseñarle a los niños a proteger el medio ambiente, a cuidar de los recursos naturales, a hacer el buen depósito de las basuras en los lugares adecuados. Agradecemos mucho la presencia de cada una de estas entidades que en el municipio tienen como función proteger el medio ambiente y proteger los recursos naturales. Los niños en las primeras edades de vida desarrollan gran parte de su personalidad futura y despiertan la sensibilidad por el medio ambiente y por el cuidado y la protección de los animales. Es importante para nosotros participar en estas actividades porque de esta manera vamos a formar niños y niñas que en su adultez van a ser responsables con el medio ambiente. Esta actividad contó con la participación de un grupo comprometido de padres de familia y acudientes. Nuestros niños beneficiarios del programa Hogar Infantil son niños que están de 6 meses a 5 años de edad, de manera que desde tan temprana edad nos parece muy importante inculcar en ellos la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Y también que los padres de familia se vinculen a estas actividades es muy importante para nosotros como institución y con toda seguridad va a dejar huella no solamente en esta institución sino en la sociedad sonsoneña. Es una actividad que sensibiliza en los niños el cuidado y el amor por el medio ambiente, entendiendo lo que no solo es el no dañar los árboles, reciclar, sino que es también en la relación con el otro, en cómo hablamos relaciones sanas con los demás. Entonces es una actividad que propicia una sana convivencia en los estudiantes, que hace que los niños desde pequeños tengan esa conciencia ambiental y además que vincula a los padres de familia en estos procesos de formación. A esta actividad se vincularon las diferentes instituciones que velan por la protección y conservación de los recursos naturales en el municipio, como lo son Cornare, Sarima, la Policía Ambiental y Aguas del Páramo de Sonzón. Gracias por ver el video.